Con la presencia de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, se dio apertura la primera ruta por La Paz, 80 kilómetros de recorrido que llegó a los municipios de Palmira, Pradera, Candelaria y Florida, territorios que han sido afectados por el conflicto armado. Los vallacaucanos se sumaron a la iniciativa que busca la exaltación a La Paz y reivindicación en toda la región. La mandataria de los vallacaucanos destacó que los recorridos hacen parte de la invitación a que conozcan los municipios del Valle, sus rutas turísticas y que además permite la exaltación con territorios que por muchos años fueron afectados por la violencia. Por supuesto, el deporte es una forma de poder promover la paz, de poder lograr que los jóvenes, los niños, los viejos, todos podamos utilizar vía de nuestro tiempo libre, pero también que a los niños se les incentiva los valores, la disciplina, el trabajo en equipo y yo creo que eso es fundamental para la vida futura. Los alcaldes de Palmira, Florida, Pradera y Candelaria resaltaron esta iniciativa que promueve y motiva la paz y la transformación de las zonas golpeadas por el conflicto mediante el deporte.